Hola, soy Ángeles, fiscal general del programa Plaza de las Artes, que funciona en Plaza Independencia. Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Nani, soy artesana, trabajo para la organización también de la feria, y bueno, atravesando acá una situación inédita y muy afectados por todo este tema de la falta de público, estamos así como en crisis, en crisis cultural. Sí, actualmente estamos todos los días, la feria funciona todos los días, el horario es de 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Mayor artesanos se encuentran en la tarde y principalmente de viernes a domingos. Entre semana hay menor cantidad de artesanos, el conflicto mayor que tenemos es que no hay público, porque no hay una fluidez de turismo que transite la plaza, y que bueno, con todo el contexto social que estamos viviendo, no se nos está considerando como un producto de primera necesidad. Lo que hacemos es más que nada ornamental y no es de primera necesidad. Entonces estamos buscando alguna alternativa, tanto en desarrollo social como en cultura, para poder dar alguna contención a los artesanos. Alrededor de 105, somos lo que tenemos apadronado en este momento, son 105 compañeros, en total. Básicamente le hablamos al público en general, a las familias que nos tengan en cuenta, que somos un sector que está muy vulnerado, y bueno, estamos necesitando de todo el aporte. Así que cuando tengan que hacer un regalito, cuando tengan que buscar alguna cosita, acuérdense que estamos acá, todos los días funciona la feria. Y bueno, los esperamos y las esperamos. Gracias. 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 Gracias.